Tío, yo no sé si voy a encontrar a este vago ahí en Ansado. Tío, me aburro mal. Tío. Tío, diga, ¿cómo va? ¿Qué tú dices? Me aburro aquí. Yo también, no tengo nada que hacer. ¿El vago de Iván está ahí arriba? ¿Quién está ahí? Síguen a todos. Tío, ¿qué dices? Acá hay un baile aquí que le vamos a encontrar para hacerlo. Vamos, vamos. Vamos a pillar al vago de Iván. ¿Quién está ahí? ¿Dónde está el momento? ¿Quién está ahí? ¿Y el calor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Oh, nada, nada. Sobre todo en el cuartel, aquí no hay nada. No hay nada. El burimiento así. Mal, la gente está ahí que no va metiendo a la gente por alón. Vamos a verle, ¿qué haces? ¿Quién está ahí? Tío, ¿dónde está el vago de Iván? ¿Quién está ahí? ¿Qué tú dices? ¿Y hemos venido? Sí. ¿Apro? Tío, ¿qué es más grande aquí? Tío, Iván, ¿qué se cuenta, tío? ¿Nos aburrimos aquí? ¿Quién está aquí? Tío, ¿quién está ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.